El trotamundo de historias de españoles que están por ahí por el mundo jugando al fútbol. Eso es. Fantásticas historias. ¿Dónde vamos? Precisamente nos vamos a Nueva York. Buen sitio. Con Rubén Bober, mallorquín, 24 años y campeón de la NAS con el New York Cosmos, donde jugó Raúl. O sea que está todo perfectamente montado. El guionista es la leche. El heredero. Vamos a ver cómo le va por ahí. Buenos días, chiringuitos jugones. Soy Rubén Bober, jugador del New York Cosmos. Y os voy a enseñar cómo es la vida de un jugador de fútbol aquí en Estados Unidos y cómo es la vida en Nueva York. Vengan conmigo. Ahora os voy a enseñar el Play Slau. De donde comemos y desayunamos todas las mañanas y todas las tardes. Y nada, como sabéis, el Cosmos es muy conocido por la gran historia que tuvo. Y aquí hay una foto del año 1980, donde está Pelé, Beckenbauer, Johannes Niskins y dos que los juntos. Todo el mundo conoce a Raúl y a Pelé y la verdad que son la historia de este gran club. Aquí está el cuarto de este physio room, donde venimos a darnos masajes y a tratarnos. Cuanto menos gente, mucho mejor. El vestuario. Que es donde pasamos gran parte de la mañana. Cada uno tenemos nuestra taquilla. Esta es la mía, que estoy junto al otro español, a Joseph. Que la verdad que llegué, se ha portado al final conmigo, me ayudan todo. Y es un crack como persona y mejor como jugador. Vamos a aprovechar que este fin de jugamos fuera y os voy a enseñar cómo es un día de viaje y de concentración en el New York Cosmos. Estamos aquí en el aeropuerto, listos para salir hasta Jacksonville y un amigo mío os va a decir un saludito. Hola amigos, para el chiniguito de Buenos. Ya estamos en el hotel, unas vistas bonitas de Jacksonville, parecido a Mallorca. De lo menos tenemos un poquito de playa, esto nos recuerda a casa. El campo está muy bonito. Volver del Eibol, vamos a jugar un poquito de fútbol. Y a ver si sacamos los tres puntos. ¡Qué gran victoria de Ola! ¡Vamos, Rusito! ¡Vamos! Ahora os voy a enseñar uno de los sitios más bonitos en Williamsburg, en Brooklyn, el East River State Park, que como veréis tiene de todo, hasta campos de fútbol y lo más bonito para mí como que me recuerda a Mallorca, a la playa. Ahora os voy a enseñar donde la mayoría de los jugadores vivimos, no en el mismo complejo, pero todos son iguales aquí. Mi apartamento, como vais a ver hace poco que me mudé y está un poquito triste, pero bueno, pasen por aquí. La verdad que son bastante chulos, tienen dos habitaciones, dos baños y como veis el salón es bastante ancio. Está un poquito triste todavía, pero nada, lo que más me gusta también es de las cocinas americanas, que tienen el mueble delante, así puede divertirse mientras nosotros cocina. Es uno de los sitios típicos, así en los edificios de Mallorca, es el lounge, que para mí es una de las cosas que más me gusta. Por ejemplo, si quieres invitar a mucha gente un día y no quieres que te manche la casa, los puedes traer aquí, tienes de todo, tienes la televisión, puedes estar tranquilo, también puedes jugar al billar, jugar a este juego americano y también tienes la cocina, así no tienes que limpiar ni ensuciar la tuya. Y para acabar quería mandarle un saludo a todo el programa, el chiringuito de jugones, en especial a Josep Pedro y como no a mi gran amigo Ale Silvestre, que por fin habéis hecho que se convierta en un nombre de verdad. Y nada, que estáis todos invitados cuando queráis a venir a Nueva York, que espero que sigáis con esos éxitos, un saludo muy fuerte y un abrazo. Nos vemos.